Ante las humillaciones, los golpes, las burlas, el ejército ha decidido poner fin a las vejaciones que estaban poniendo en entredicho el prestigio y el buen nombre que aún conserva. Ayer, la Sedena emitió un comunicado donde advierte que en caso de agresión en contra de las Fuerzas Armadas se actuará en su defensa legítima conforme a los principios del uso de la fuerza. Para entender con peras y manzanas hasta dónde podrá llegar el ejército ante una agresión, vamos a platicar con Etel Riquelme Fernández, periodista en temas de seguridad y Fuerzas Armadas, amiga de este programa. Muchas gracias, Etel, por tomar la llamada. Muchísimas gracias. Al contrario, Toni, buenas tardes al auditorio. A tus órdenes. Dime una cosa, ¿reculó el presidente? ¿Se arrepintió Etel? Yo creo que hubo una grave protesta dentro de las Fuerzas Armadas y efectivamente el presidente tuvo que voltear a ver que no le conviene al país este tipo de inconformidad. Sin embargo, no es un echarse para atrás, Toni. La ley que se aprobó en junio pasado como parte de las leyes secundarias de la Guardia Nacional es una que se llama el uso de la fuerza, que ya considera todo este tipo de asuntos. Lo que yo creo es que cuando la defensa sale ayer diciendo que es el primer aviso, es justamente porque está cumpliendo con la parte que menciona esta propia ley. El segundo aviso sería en la siguiente respondemos con golpes también y en la tercera podría haber, si es que amerita el asunto, respuestas y hay armas letales también del otro lado. Oye Etel, mira, leí tu artículo, este artículo que muy bien has escrito, lo leí con mucha atención y entendí esto. Tú dime una cosa, ¿no podrán responder porque Derechos Humanos estaría sobre de ellos? ¿Sería en resumen lo que trataste de decir, lo que estaría ocurriendo, Etel? Ah, así es, así es. Tony, si tú recuerdas y tu auditorio también, uno de los temas más importantes del gobierno de la Carta de Transformación es justamente la promesa que hizo el presidente Obrador a las organizaciones no gubernamentales para regresar a los militares, a los cuarteles. Esto no se pudo hacer por los motivos que el presidente conoció seguramente en los diagnósticos de las fuerzas armadas y de las policías donde el crimen estaba avanzando muy fuerte, decidió dejarlas. Pero no platicó con las organizaciones no gubernamentales que festejaron el hecho de que se regresaran a los cuarteles. Esas están todavía molestas y esas están vigilantes muy, además, muy intensivas en contra de las fuerzas armadas. Estarán esperando que se cometa cualquier tipo de abuso y como lo leíste en la columna, quiero decirles a tu auditorio que las organizaciones no gubernamentales consideran ya de hecho que hay una ventaja en el solo momento que los militares ocupan o visten un uniforme con casco, que al agachar la cabeza pueden golpear a alguien y que mentalmente también están preparados mejor que un ciudadano para poder atacar o enfrentar una agresión. Y a eso le llaman ya una desventaja. Si las cosas son así, no veo cómo los derechos humanos vayan a quedarse callados cuando respondan por defensa legítima. Claro. Oye, Etel, ¿qué tanto daño le hizo estas humillaciones, le hicieron estas humillaciones, estas vejaciones, estos golpes, gritos, insultos al ejército cuando no respondió? Creo que habría que tomarlo con tres niveles, Tony. Uno es hacia la opinión pública. Creo que todos teníamos una imagen diferente de las fuerzas armadas. Quiero decirte que esto debe diferenciarse. Una debe ser la Guardia Nacional y otra son los militares. Y cuando yo era pequeña, y no sé si tú también, el auditorio, pasábamos frente a Palacio Nacional, veíamos una guardia perfectamente impuesta, con seriedad, con armas, que si tú te acercabas, sabías que corrías el riesgo de que te pudieran responder. Eso ya no sucede ahora. Los niños pasan enfrente y les pecan la lengua, les gritan y los ovejan. La segunda parte, creo yo, es la parte interna, que dentro de las fuerzas armadas, pues claro, hay una serie de generalatos, de almirantazgo, de comandantes, que han luchado siempre porque se mantenga el reglamento de respeto, pues no se puede ni siquiera vestir inadecuadamente el uniforme. Entonces, cuando alguien los burle, los trata así, hay una indignación manifiesta que se genera en protesta. Y lo tercero es, pues lo que tú viste en la columna que el día veo yo exponía y que quizá mucha gente de tu auditorio lo vio en Matamoros ya, hay gente que viste a los ricarios que van a levantar a alguien y antes de matarlos los dicen de soldados para que eso sea lo que se exhiba ante la opinión pública y parezca que ellos son más poderosos que los soldados. Hay un desacato ya y una provocación de los criminales contra los fuerzas armadas. Claro. Etel Riquelme Fernández, periodista en temas de seguridad y fuerzas armadas, una mujer que sabe de estas cuestiones y lo sabe muy bien. Gracias, muchísimas gracias, Etel. Gracias, así las cosas. Vamos a hacer una pausa comercial. Regresamos, no le cambia.